Ya mira, nosotros las decisiones de toma las tomamos como comunidad ozono, en conjunto con la Federación Estudiantil y los centros de alumnos de los seis liceos municipales. Ayer, después de la marcha, llegamos a ese acuerdo, ya que el comercial ya estaba en toma, y nosotros decidimos trabajar todos juntos. Se supone que si hacemos cosas masivas nos van a tomar mucho más en cuenta que un liceo solo. Entonces, ayer se estaban tomando todos los liceos. Empezamos nosotros, lo hicimos pasivo, en una conversación con la directora, tratamos de llegar a acuerdos para no entrar por la fuerza, porque encontramos que no iba a lugar. Si lo podíamos hacer en una conversación sana. Y llegamos a ese acuerdo, nos pasaron las llaves, los lugares que podíamos utilizar, y nos tomamos el liceo ayer a las siete y media. Perfecto. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes hay en este momento en la toma? Acá habrán unos 35 estudiantes, más o menos. Y como federación, ¿cuáles son las acciones que van a tomar de aquí en adelante? Porque entiendo que la negociación es un proceso que se lleva en Santiago, pero acá, ¿cuál le van a hacer las decisiones? Lo que pasa es que nosotros estamos en contacto de comunicación con los de Santiago. Nos mantenemos informados, teléfono, Messenger, Facebook, todos los medios que hay para poder comunicarlo. Y aparte de las peticiones que son como a nivel global, nacional, tenemos nuestras propias peticiones como comunidad o zona, que también vamos a llegar a algunas conversaciones con el DAEN, jefe provincial, pero... ¿cómo? Y ya las hemos tenido. Y ya las hemos tenido. Lo que pasa es que si llegamos a estas medidas, porque de todas las conversaciones que hemos tenido no hemos llegado a ningún acuerdo. Como que ya nos dicen, ya estamos como, vamos a procesar la información y quedamos en lo mismo. Entonces no vemos respuesta y nosotros queremos que de verdad nos tomen en cuenta como estudiantes, porque tenemos los mismos derechos que todos. Este es un proceso que seguramente se va a alargar harto, porque la negociación con el Ministerio siempre son extensas. ¿Hasta dónde están dispuestos a mantener la toma? Hasta la final. Hasta que ya no pueda más. Estamos todos juntos trabajando en esto. ¿Y cómo están organizados previendo que se pueda extender, no sé, un mes, por ejemplo, perfectamente en cuanto a la logística de los alimentos, todo eso? Estamos pidiendo alimentos no perecibles. Por ejemplo, ahora la misma empresa que nos da la alimentación a los estudiantes nos está alimentando a nosotros. Aparte tenemos la plata del Centro de Alumnos, que igual estamos gastando alguna cantidad, lo más poco, para comprar lo que es pan, cafecito, para mantenernos... Tenemos la calefacción. Y nos ayudamos todos, como les decía, o por ejemplo, ayer el industrial nos vino a dejar comida, el comercial nos vino a dejar comida, y así nosotros también vamos a ir a dejar alimentos a otros establecimientos, para mantenernos todos ayudándonos, esa es la idea. ¿Y con el tema de la seguridad, porque ustedes van a pasar la noche acá, de repente puede haber suspicacia de los padres, o de la gente que pase por acá? ¿Cómo van a ver si te das? Tenemos comités de seguridad. ¿Cuántas horas se cambian? Cada cuatro horas se van cambiando. Mismos chicos de acá del establecimiento. Toda la noche estamos haciendo guardia. Y nos pensamos que si toda la noche despiertos para vigilar que no pasa nada. Tenemos que llevarla por el bienestar de nuestros estudiantes.